La decisión que ha tomado Irene Rosales al descubrir el problema de Kiko Rivera Irene Rosales se mantiene firme al lado de su marido tras la repercusión que ha tenido la entrevista que Isa Pantoja concedió a De Viernes. La andaluza rompió su silencio hace unos días ante los reporteros para insistir en que no quería hacer declaraciones sobre la polémica que rodea a su familia política. Irene ha dado ahora un paso que no ha tardado en comunicar a sus seguidores. La nuera de Isabel Pantoja está centrada en estos momentos en potenciar su faceta de influencer. Aprovechando el tirón mediático de su familia, pero sin entrar en polémicas, Rosales saca partido de las últimas informaciones relacionadas con el clan Pantoja. Además, ha dejado claro su posicionamiento al lado de su marido. Irene ya explicó esta misma semana que Kiko en lo que ha tenido que pedir perdón lo ha hecho. La relación entre los hermanos se rompió hace varios años, y pese a haber expuesto sus diferencias en los medios, no parece que la situación, al menos por ahora, tenga solución. Irene Rosales aprovecha el tirón mediático de su familia política para un importante paso. Prueba de la férrea defensa de Irene Rosales hacia su marido son sus declaraciones en las que exculpa a Kiko de ciertos hechos del pasado. A mi marido se le está cargando con una responsabilidad cuando él tenía veintipocos años por algo que fue un mandado, explicaba. Ahora, en medio de la polémica que rodea al apellido Pantoja, Irene ha invitado a sus seguidores a formar parte de su nuevo canal, Keep Calm and Love. La influencer sube allí las referencias de todas y cada una de las prendas que luce en su muro de Instagram. Rosales comenzó hace unos meses a compartir vídeos en los que aparece siempre en el mismo rincón de su casa ubicada en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta. La mujer de Kiko Rivera se mantiene firme al lado de su marido. La estancia elegida es el dormitorio de matrimonio, una habitación decorada con tonos claros que se ha convertido en el escenario perfecto para que la mujer de Kiko dé a conocer sus estilismos. A punto de sumar 700.000 seguidores, Irene Rosales ha aprovechado el tirón mediático de la familia de su marido para hacerse un hueco como creadora de contenido. La ex colaboradora de televisión, que se define a sí misma como modelo en su perfil de redes sociales, hizo sus pinitos sobre la pasarela hace ya varios años. En concreto, Irene fue la estrella en el desfile de Alonso Cozar en el Simov celebrado en el año 2020. Una ocasión en la que dejó claro que no se le daba nada mal mostrar sus cualidades como maniquí. Twitter, sharing, button, Twitter, Telegram, sharing, button, compartir, Whatsapp, sharing, button, compartir, Facebook, sharing, button, compartir. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí, y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor. Porque con tu traición, mataste mi ilusión, y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero, que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.